El Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género Igualmente esto ya fue enmarcado desde el año 81, se declaró Día de la Lucha contra la Violencia Doméstica y de Género y en el año 1999 se consolidó como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. En el marco de eso se vienen haciendo en todo el departamento diversas actividades. En Las Piedras hoy se conmemora el día y el colectivo de ellas hace una exposición en la plaza pública de Las Piedras en conmemorando el día. Hoy se termina de hacer un rato también en una conferencia de prensa de los colectivos que tienen que ver con el SOCAT de Las Piedras que embarca los barrios El Triángulo, no quiero dejar a nadie afuera, El Triángulo, Barrio El Este, Ancina, Campistegui, Laurez Rama y Obelisco y Santa Isabel, porque son dos SOCAT. Entonces ellos hacen una marcha que parten de tres puntos diferentes de esos barrios, desde el Obelisco, desde la Escuela de Campistegui, desde el CEP, que en José Pedro Varela entre Avenida de Las Instrucciones en el año 13 y Avenida Artiga, y confluyen todo en el barrio Encina, en la esquina de República Argentina de Encina, donde se hace un espectáculo artístico que está apoyado por el grupo cultural Tacates, que son los que, por lo menos, llevan adelante todo el emprendimiento cultural. Eso, el 30, y el 4, se termina siendo un reconto en una exposición fotográfica y de todas las actividades que se hicieron desde el 25 al 4 de diciembre. Esto también incluye que el 27 de noviembre, en el Consejo Municipal de Las Piedras, se va a hacer conjuntamente con el Intendente de Llamando Borse, en Canelones, y en el resto de los municipios del departamento, se va a leer una proclama en conmemoración de la lucha contra la violencia de género, en todos los municipios conjuntamente con el Intendente, cada uno en su lugar. Un poco como empezar a trabajar y dar la lucha, cada uno en su espacio. Nosotros en el municipio, el Intendente en la Intendencia, y todos los colectivos en cada lugar, en los barrios, en las instituciones en las cuales le compete trabajar. Bien, cambiando en cuanto a las actividades de hoy y las que vienen estos días que han numerado, ¿cómo viene la situación para el municipio de Las Piedras? Dos cosas. Una, que tiene que ver con las ferias, que se van a hacer, me imagino la de la fiesta, no sé si va a ser la navideña en el mismo lugar de siempre, en la navideña artiga, en qué estado situación está, y con respecto a otro tipo de pedido de los comerciantes, sacar mercadería a las veredas y todo lo más, en qué situación, si es porque puede informar al día de hoy. Venimos trabajando bastante bien en lo que tiene que ver con todo lo que es tripartita de feria. Hicimos tripartita de feria para la feria dominical, que está prácticamente casi un 100% regularizada. La dominical, ¿a qué te referís? ¿A la periferiante que está allá? La dominical que nosotros llamamos es la que está entre el doctor Poi y la República Argentina por Valle de Ordoña. Esa está regularizada y está casi un 100% todo el mundo pagando y sin ningún tipo de problema. Hicimos también trabajo en el paseo de compra, que venimos bien. Estamos trabajando en el tema de la feria navideña, que se llegó a acuerdo con los feriantes, en el pago del piso, en el hecho de que el compromiso que hace el municipio de ponerles baños químicos durante todos esos días, el hecho de otorgarles el derecho a la antigüedad de los feriantes para poder, que era una vieja reivindicación que ellos tenían, que de esta manera no tenían que venir a hacer cola al municipio, simplemente teniendo antigüedad entre los últimos cuatro años, tres años en forma alternada, simplemente con un llamado telefónico y presentándose, se le aseguraba el lugar que venían utilizando años anteriores. Eso se viene haciendo bien, al día de hoy creo que hay de los 430 puestos que están para poder otorgarse, hay más de 330 que ya están otorgados, que ya fueron pagados. ¿Hay un lugar para algún vecino que esté mirando el programa? Y todavía quedan alrededor de 100 lugares de los que están marcados para poder trabajar en la feria navideña. Gracias. 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 Gracias.